Te vas, te vas Y tu te vas, te vas, te vas Y tu te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un día regresas a mi vida No sé lo que tiene pa' ti el destino Pero se va, amigo, ella se va Yo sé que siempre hay que seguir pa'lante Vamos pa' allá Así que vamos pa' allá Y tú te vas, te vas, te vas Mi alma Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!